La CUPE Académica es un espacio abierto, inclusivo y diverso, de amplia convocatoria que tiene un valor en sí misma, ya por el solo hecho de reunir en una misma instancia a tantos académicos, rectores, decanos, profesores, investigadores y estudiantes. Aquí está la base académica de las dos regiones que en un proceso participativo, transversal e integrador, puede abordar estos desafíos, poniendo en común sus ideas, propuestas y experiencias que vamos a recoger en un documento, como lo hicimos en Santiago, para entregarle el próximo miércoles a los tiempos de Estado y de Gobierno de CELAC y la Unión Europea que se reúnen en esta ciudad. Queridas y queridos amigos, es muy estimulante estar aquí y verlos a todos ustedes participando en este proyecto que es de todos y traer sus capacidades y entusiasmo para contribuir a las relaciones de Europa y América Latina y el Caribe, avanzando hacia la creación de este espacio común tan anhelado de educación superior. Muchas gracias.